En este video vamos a configurar el Cliente Parallax para accesar a los laboratorios del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. Primero, en el panel de control, busque y seleccione el Cliente Parallax, en caso de que usted ya lo tenga instalado previamente. Espere unos segundos hasta que el proceso termine. Observe que ya no está presente en la lista de programas instalados. Ahora, entre a la dirección web telecom.unet.cr y a continuación coloque sus credenciales de acceso. Existen dos formas de descargar la última versión del cliente. Una, es dejar que el sistema detecte la presencia del Cliente Parallax. O, la otra es antes de colocar las credenciales de acceso al, haga clic en la opción Descargar. Ambas opciones nos llevan al mismo punto, descargar la última versión del Cliente Parallax. Siguiendo con la primera forma de descarga, ahora haga clic aquí. De seguido, haga clic en el botón de Descarga. Observe que después de unos segundos, el instalador se encuentra listo para ser ejecutado y proceda a instalar el programa como administrador del sistema operativo. Espere a que el programa termine su instalación y ahora haga clic en el botón Siguiente. Marque la casilla de los términos de contrato de licencia. Y ahora continúe haciendo clic en los botones de Siguientes. El proceso de instalación tarda unos minutos. Finalmente, haga clic en el botón Finalizar. Aparecerá la siguiente ventana con la conexión ya creada y lista para trabajar. Ahora, haga clic derecho sobre esta opción que está marcada y seleccione Conectar. De esta forma aparecerán todos los servidores virtuales a los que usted tiene acceso. Para cerrar la sesión, solo deberá hacer clic derecho sobre esta opción. Ahora bien, si hacemos clic en la opción Propiedades de conexión, estaremos revisando la configuración del cliente donde deberá de aparecer el dominio telecom.net.cr, el modo de conexión es SSL y el puerto es 443. Más abajo aparecerá su nombre de usuario y la contraseña. A continuación, vamos a ejecutar nuestra VDI, la cual tomará menos tiempo y los programas se ejecutarán más rápido. Finalmente, observe que aquí se encuentra el cliente ejecutándose. Haga doble clic y observe de nuevo esta ventana, donde ahora lo invito a buscar la opción Sesiones y luego la opción Información de las sesiones. Observe los siguientes datos en pantalla. La dirección IP, la calidad de su conexión, la latencia, la cual deberá ser menor a 50, y el ancho de banda asignado en este momento, el cual es dinámico. Atención, en caso de tener problemas, haga clic sobre el botón Mostrar información, capture esta ventana y por favor envíele a nuestro correo electrónico. Ahora bien, del menú Herramientas, seleccione Opciones. Aquí vamos a descargar la bitácora de registro, pero antes debemos de hacer clic sobre el botón Borrar y luego hacemos clic sobre el botón Aceptar. Cerramos la sesión. Nos volvemos a conectar de nuevo. Con la idea ahora de descargar el archivo de texto con la bitácora. Para ello, hacemos clic en la opción Ver. Por favor, en caso de tener problemas con la conexión, háganos llegar este archivo junto con la captura de la ventana anterior al siguiente correo electrónico. Soporte telecom arroba unet.ac.cl Finalmente, recuerde que puede cambiar su contraseña o descargar de nuevo el cliente Parallax. De ahora en adelante, la recomendación es utilizar únicamente el cliente instalado en su computadora para accesar al escritorio remoto.